Yeah, yeah, yeah Te busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah The voice of romance ¿Dónde está mi reina? Te sigo buscando DJ Cali Romana Aaron J A veces te extraño, ma' Te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste cerro toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos farro Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dole otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvidé de ti Me busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Yeah, let's do it again Ya no tiene remedio Make you need you My true love Come on